al pueblo a la calma, ¿verdad? Hay mucha, a propósito de todo eso que tú decías, Amado, hay mucha gente compartiendo mucha información, incluyendo información falsa, hay mucha gente que está desdiversando los hechos, hay gente que está maximizando, que está exagerando las cosas con la idea de llamar la atención y con la idea de provocar pánico. Hay mucha gente que por buscar un like, un view, ¿verdad? Están exagerando las cosas y entonces están provocando mucho pánico en la sociedad. Y a propósito de esto, de lo que estamos hablando, la directora provincial del plan social en la provincia de Duarte, nuestra amiga Mildred Sánchez, hizo una denuncia el pasado fin de semana, donde ella dice que las autoridades han abandonado a la provincia de Duarte. Vamos a ver esas declaraciones y luego venimos entonces con los comentarios. Os voy a contar una cosilla rápida, que nos están pasando cosas, que nos están pasando en la urgencia y que necesitan. Muy buenos días. Yo sé que para muchos no es buenos días, principalmente para nosotros franco-macorizanos, ni para los que están fuera de nosotros, que son nuestra familia. Mi nombre es Mildred Sánchez. Estamos aquí expuesta, haciendo nuestra labor, haciendo nuestro trabajo como manda la ley, como dice Dios, de servir a nuestro pueblo. Pero Mildred Sánchez, Mildred Sánchez, esa mujer que ustedes la han visto todos los días. Quiero que sepan nuestras autoridades, nuestras autoridades que nos abandonaron, que nos dejaron solos. Quiero decirle, señor presidente, quiero decirle a la gente de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, que no diga tanta mentira como las que están diciendo. San Francisco de Macorís, nuestros hospitales, nuestra clínica colapsaron. Colapsaron, señores. Los médicos, no es como dicen, que los médicos no es que no quieren trabajar, es que no tienen cómo trabajar. Aquí no aparece la medicina, aquí no aparece un guante, aquí no aparece una mascarilla, señores. Nuestros hospitales, eso no funciona, eso está infuncional. Las pocas clínicas que tenemos nosotros, que no están dando un servicio, que queremos darle las gracias, menos yo, Mildred Sánchez, quiero dar las gracias. Siglo XXI, que se ha expuesto, que es la única clínica que le está dando lo que es auxilio a lo poco, porque son demasiado. Igualmente que Inemé, igualmente que Materno, y un gran amigo mío que adoro en el alma, que le quiero agradecer, doctor Luis, igualmente que doctor Sarante, señores. Las clínicas de aquí, la además, están sentadas esperando que nos vamos a morir todo. Aquí no hace más nada. Yo quiero hacer un llamado al Ministerio de Salud Pública, que no es lo que está diciendo ahí, que no es verdad lo que está diciendo, aquí no hay nada controlado. Aquí no aparece, señores, un calmante no aparece, un calmante no aparece. Te dice, si ven, yo tengo un sobrino que se llama Jorge Estevez, que es el coronel del Cuerpo de los Bomberos, o el Cuerpo de los Bomberos, un joven que formó el Cuerpo de los Bomberos en San Francisco de Macorís, un joven que ha dado su vida, su vida la ha dado, y no encuentro un lugar donde llevarlo. Un lugar, no lo encuentro. Ya no hay yo qué hacer, señores. La gente, yo estoy dispuesta a lo que sea, a lo que diga, porque total, uno tiene más cariño y tú no sabes qué es lo que usted tiene, porque ya uno no sabe si uno está también enfermo. Entonces, aquí tú no hay que hacer. Yo tengo el dinero por comprar los medicamentos. ¿Y dónde están los medicamentos? Dígame. ¿No aparecen? No aparecen, lo escondieron todo, coño, todo lo tienen guardado, todo lo tienen escondido. Se me importa lo que piense, porque todo es desesperado ya. Así como ando en la calle haciendo mi trabajo. Tengo familia, tengo amigos que se me murieron. Tengo gente que dieron todo por Macorís. Señor, salud pública, déjame hablar tanta mierda, coño, y venga a resolver aquí que los médicos si lo preparan de equipo, de guantes, de mascarilla, ellos hacen su trabajo. Pero no pueden exponerse, no pueden, señores. La enfermera dan pena, acorralada, acorralada, porque quieren trabajar y no hallan cómo hacerlo. Me quítame toda esta mierda, porque total, yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Encondido de qué? Si tú no sabes qué es lo que tú tienes. ¿Eh? Señor Ministerio Público, esto no va a es bonito. Hay algo que me indignó a mí que usted hizo. Y quiero decirlo como ciudadana. Vi crecer al doctor Morisete, lo vi crecer ese señor. Un hombre serio, un hombre honesto, un hombre que entregó el 100% a San Francisco Macorís. Después que lo enfermaron, que se enfermó cancelado. Yo no sé qué está haciendo aquí los médicos, porque esto no es momento de hacer cosas. Esto no es momento. Pero oiga lo que le voy a decir. El señor Morisete es un hombre serio y un hombre con todos los principios profesionales. Esto no se va de que hablar es bonito. Esto no se le va a hablar de actuar. Y le habla Mildred Sánchez, la comunicadora, la mujer de San Francisco de Macorís. Oye, estamos acolazados, estamos fracasados, señor, aquí. Esto no es hablar. Aquí los médicos quieren trabajar. Aquí la enfermera quieren trabajar. Aquí todo el mundo quiere trabajar, pero no haya como hacerlo. Muchísimas gracias, señores. Y solamente pedir a un Dios poderoso que hay que lo puede todo. Le he dicho que tenemos que arrodillarnos. Le he dicho que tenemos que pedirle perdón al Papa Dios, porque es el único que puede hacer lo que estamos haciendo. Estoy en la calle porque soy una mujer bendecida, porque soy una guerrera. Y yo le creo a mi padre. Y yo sé que vamos a salir de aquí. Que este pueblo de San Francisco de Macorís, hoy está humillado, hoy está triste, pero se va a levantar. Este es un pueblo que se va a levantar. Este es un pueblo que hoy, mañana va a decir, todo lo malo quedó atrás. Porque vamos a ser victorioso. Y yo espero ver la gloria, porque que esté ahí al lado mío, que no se enfrente con lo que yo soy misma capaz de hacer cualquier cosa. Porque esta cosa hay que acabarlo. Tal vez nosotros estamos tensos, tal vez estamos preocupados. Pero oigan, a partir de la fecha que termine este proceso, va a haber un Macorís limpio, va a haber un Macorís humano, va a haber un Macorís sano, va a haber un Macorís con otras virtudes que tenemos. Gracias, Adelarme, por escucharme. Y gracias, de verdad, que sí, por darme la oportunidad de decir lo que siento. Porque ya, de verdad, que no puedo más. Bien, entonces, con relación a, ahí escucharon ustedes las declaraciones de nuestra amiga Mildred Sánchez, directora provincial, o sea, directora del preso social de la provincia de Duarte. Bueno, a mí me apena realmente, en algún aspecto, las declaraciones de Mildred Sánchez, y esto no le va a gustar a mucha gente, porque a veces cuando no se tiene la información de primera mano, la gente hierra. Y, naturalmente, ahora hay un estado de conmoción en San Francisco por la cantidad de fallecidos que van, y hay mucha gente que lamentablemente comete errores. En el caso de Mildred Sánchez, yo le voy a indicar a ella que ha sido un fruto de la emoción este error que ha cometido. Porque no es cierto que Mildred Sánchez esté diciendo la verdad, y yo lo digo con todas mis responsabilidades. Lo digo con todas mis responsabilidades. Porque no es cierto que nosotros podemos seguir llamando a este pueblo al pánico. Y Mildred Sánchez sabe que no es cierto lo de su sobrino. Ella sabe que no es cierto lo de su sobrino. Ella sabe que, lamentablemente, y hay que decirlo a este pueblo porque no podemos seguir entrando en ese sistema de pánico. Ella nunca llevó a su sobrino al hospital San Vicente Paula. Nunca lo llevó. Nunca. Ya fue, duró cuatro o cinco días llevándolo a centros privados donde le hacían análisis, pero lo mandaban para su casa. Y entonces, el pasado viernes, o el sábado, creo, ya entonces, si él se decidió, porque señores, porque no es un adulto, a ir al hospital e inmediatamente fue al hospital, fue ingresado y está recibiendo atención porque nosotros estamos dándole seguimiento a eso. Aquí hay mucha gente que está hablando de lo que no sabe. Hay gente que está en su casa y está recibiendo lo que le dicen. Y yo le diría antes de hacer cualquier tipo de denuncia, si usted tiene el valor de verdad de informarle a la población, salga entonces a buscar la información de manera directa para que no desinforme, para que no desinforme. Y yo quisiera que Ángel Lujo me coloque las imágenes de San Francisco de Macorio, porque el viernes yo estaba en la calle. Mira, ella me está contando nada. Yo estaba en la calle el viernes. Eso que están viendo ahí, soy yo que está en la calle. Y me va a escuchar a mí también, pero ese día yo estaba en la calle porque estaba precisamente con su sobrino. Precisamente con su sobrino. Yo manejo la información de manera directa. Y me va a escuchar a la familia, pero esto es una vaina crúcula que yo no puedo quedar callado. O sea, no puedo venir a decir que no lo recibían en ninguna parte cuando ella nunca lo quiso llevar al hospital. No lo llevó al hospital, que es el lugar donde se están recibiendo los pacientes de COVID. Y yo se lo estaba advirtiendo. Lo tienen que ir al hospital. Porque en una crúcula no te van a recibir. Y si te reciben, te van a mandar para tu casa, porque además tú eres una persona joven y tu cuadro no está crítico. Y en el hospital solamente están recibiendo a las personas que están en estado delicado. Porque eso está pasando en todas partes del mundo. Entonces no es cierto que no haya calvante en el hospital porque nosotros estamos en contacto con él. Ayer nosotros hablamos con él y sí ya lo han medicado. Sí le están pasando, por ejemplo, sus medicamentos. Él tiene incluso, bueno, ya sabes, algo reservado. Pero lo están tratando bien. Le están poniendo sus medicamentos. ¿Cómo podemos decir formar a la población? Yo entiendo a mi amiga Mildred con relación a todo esto. Fue emoción. Entiendo que sea por la cercanía, pero incluso se ha manejado. La información no es cierto. Ah, que faltan médicos. Yo quiero explicar esto porque yo tengo la información de primera mano. Es que se ha determinado en el hospital San Vicente Paul no llevar un cuerpo médico grande. Porque saben ustedes que cuando hay ese tipo de enfermedad, si tú expones a todos los médicos de un mismo golpe, todos se pueden contagiar. En el centro del hospital, yo mando 10 médicos para allá y se me enferman los 10. ¿Quién va a atender a la población? Tengo que hacerlo de manera escalonada. Y por eso tú ves que hay un médico que te puede durar 3 o 4 días trabajando de manera constante. Y luego entonces entra otro equipo. Porque tenemos que tratar, en este caso de emergencia, que no se sabe cuándo va a terminar de proteger a nuestros médicos. Entonces yo quiero llamar la atención a Mildred. Esa es nuestra forma. Yo le invito a que salgan a la calle. Miren, ese soy yo que ando a la calle. Agámen, dígame cuenta. Ese soy yo que ando a la calle. ¿Eh? Miren, ese hospital es donde nadie quiere ir. Donde nadie se atreve. Claro, y ando protegido. Ando protegido. Y desde que llego a mi casa, lo primero que cojo es esa ropa, me la quito toda. La meto en un cubo de agua en tiempo. Después la dejo al sol, después la lavo y la pongo al sol. Y me la pongo 3 días después. O 4 días después. Miren el hospital. Miren el hospital. O sea, tenemos que tratar, mi amiga Mildred, de corregir a veces lo que decimos. Porque estamos llamando al pan y eso no le conviene a nuestro pueblo en este momento. Mira, hay que entender a Mildred. Mildred es una persona de mucho carácter, pero también es una persona de mucha sensibilidad. Ahí hay una suma de sentimientos en lo que ella dijo. Mildred manifestó impotencia. Mildred manifestó ese deseo que siempre tiene de servir, de ayudar y le han atado la mano. La repartición, recuérdate que el problema comenzó con las raciones de comida que estaba distribuyendo la gobernación y que el plan de la presidencia, no me acuerdo como se llama. el plan social lo sacaron del entorno de esa repartición ustedes saben perfectamente todo lo que hemos visto y todo lo que hemos comentado en el programa antes de que lo estuviésemos haciendo de esta forma, todo eso es un background que se va formando, es como una especie de colchón, es como una especie de cama de información, de datos de cuestiones que hacen que al final una persona como Mildred que no puede salir a la calle, ayudar a enfrentar la pandemia como ella quisiera enfrentarla, entonces reacciona de esta forma Amado, aportarte ahí, que justamente ese día, nosotros cuando estábamos en la calle nos tocamos con un grupo de muchachos, que estábamos en un grupo de golf y eso está ahí, Ángel Luis que se ha podido dar a la pregunta a lo más adentro y cuando yo lo entrevisté que vive, me pareció extraño, esta gente en un carrito de golf dijeron que ellos estaban trabajando con Mildred Sánchez y que ellos andaban casa por casa en ese carrito de golf repartiendo las raciones del plan social ok, ok le digo que cuántas si hay más gente entregando sí, nosotros nos entregamos más de 3.000 fundas a la gente, entonces ese era el grupo de Mildred Sánchez entonces también ahí le faltó a la verdad porque a ella también la han entregado entonces es lo que quiero llamar la atención o sea, no podemos estar diciendo una cosa por aquí cuando con prueba se demuestra que es otra mira si Mildred ya recibió las raciones debió decirle informarle mira, yo recibí 3.000 o 4.000 o las que sean y son las que voy a entregar por no decir yo no recibí nada cuando realmente está recibiendo mira hay que hay que comprender una serie de una serie de cosas en definitiva yo pienso que lo que ahí se manifestó fue una suma de sentimientos y encima de eso también la relación personal con uno de los enfermos todos estamos de alguna manera relacionados con esta pandemia o tenemos alguien que está muy en riesgo por edad o tenemos alguien yo tengo una hija que es médico y está trabajando lo que quiere decir que para mí eso es como decía mi abuela que cada día yo tengo el corazón en la boca porque uno no sabe qué puede pasar ella está permanentemente en riesgo entonces si alguien explotar en esa condición hay que entenderlo en cierto modo tú tienes razón en parte hay que moderarse pero ese es el estilo de Mildred esa es la Mildred que todos conocemos Fulvio yo particularmente amado Gerjan considero que no se puede descartar todo lo que Mildred dijo porque también tiene parte de verdad y coincido con y eso se afianza con las declaraciones que dijo Cheino anoche con relación a vista del valle y los casos que hay en vista del valle donde él mismo vive y su propio caso su propio caso entonces el hospital San Vicente de Paul lo han ido mejorando y adaptando para atender a los enfermos del COVID tengo informaciones que han llegado suministros que hacían falta al hospital San Vicente de Paul pero señores si el home en Santiago ya todas todas sus camas están llenas que se trae al hospital San Vicente que está con limitaciones de cama y muchos muchos temen ir ahí porque consideran que no van a encontrar las mejores atenciones ojalá y los servicios se hayan dentro del hospital ojalá y los médicos estén protegidos porque esos médicos a nivel nacional los que están ahí en los hospitales las enfermeras y todo el personal que está ahí en ese círculo de atención debe de dársele cuidados especiales de protección no podemos estar dependiendo no podemos estar dependiendo de que lleguen kit de bioseguridad por parte de uno u otro sino eso debe de estar dentro de la política de estado de emergencia que no falten y tenemos también el siglo XXI que se está habilitando para atender a los enfermos que ya de por sí ha sido dedicado para atender a los enfermos del COVID una buena decisión pero también entonces lo que tenemos que hacer aquí es ayudarnos entre todos llevar conciencia a la persona y pacientes jóvenes que pueden soportar algunos síntomas del COVID pues hacer un tratamiento desde la casa pero aquí ha faltado un manejo eficiente y cuesta sacrificio hacerlo y cuesta mucha organización y cuesta también mucha eficiencia porque todas las personas en el entorno de aquellos que han fallecido o han sido detectados con el COVID-19 no se le ha dado seguimiento a la mayoría de ellos están solos y están tratándose también solos y esa disparidad que hay por ejemplo en los casos de los que están contagiados con el COVID-19 eso se debe simplemente a que no se han hecho todas las pruebas que hay que hacer en los diferentes sectores y por lo tanto se nota esa línea ascendente de casi un 25% de muerte con relación a aquellos que están contagiados pero eso es simplemente por eso y también porque tal vez el protocolo de manejo no ha sido el más eficiente amado así es así es muy probable que haya información que haya que discriminar yo por ejemplo pienso que no todo el que ha muerto en estos días ha tenido que ver con la pandemia de manera directa entonces también eso hay que verlo hay una sumatoria que no es correcta todas esas son informaciones que hay que discriminar y hay que entender porque en definitiva mira tengo entendido que los médicos cuando llegan a sus puntos de trabajo deben tener el kit de ¿cómo se llama? que tú mencionaste de bioseguridad exacto lo han hecho mira se estuvo criticando el hecho de que supuestamente en Aguayo que fue ha sido habilitado para pacientes sospechosos del COVID no había agua no había condiciones claro que no había condiciones porque eso no era un hospital eso es un complejo habitacional pero hay agua y hay agua abundante y suficiente y mucha gente los parientes de los que están ahí le llevan cosas para que su estadía sea un poquito más llevadera ha mejorado bastante por supuesto no van a estar atendidos como si estuvieran en una clínica privada que eso es lo que la gente tiene que entender estamos en tiempo de guerra en tiempo de guerra en medio de la batalla cayéndote la bomba por el lado te operan la pierna de un tipo para que no la pierdas y eso es lo que estamos viviendo entonces eso es lo que la gente tiene que entender que a veces no queremos entender ese tipo de cosas no nos queremos dar cuenta en qué momento en qué momento de la vida estamos estamos en un momento difícil dime hay que se necesita la cooperación de todos exactamente con simples cosas con simples cosas se puede contribuir muchísimo mucho se puede contribuir a aportar para facilitar el trabajo de todo el personal que está en la línea pero también hay muchas cosas que corregir que son simples que se pueden corregir y pueden ayudar también en gran magnitud a llevar esta pandemia eso es verdad pero vamos sobre la marcha con el perdón vamos sobre la marcha y tenemos que entender eso ninguna nación y menos la nuestra menos la nuestra estaba preparado para esto el embajador en Costa Rica el embajador dominicano en Costa Rica mi hermano Octavio Liste me envió unas fotografías que parten el alma de Italia donde los enfermos están afuera afuera del hospital en el parqueo las camas o sea porque no hay espacio ya o sea estamos hablando de situaciones dime cuando cuando pasa eso amado cuando la pandemia se dispara tan fuerte como pasó en Italia entonces hay prioridades prioridades a los que están más enfermos y luego prioridades a los que pueden salvar y eso la única manera de evitarlo es tratando de controlar de controlar al principio para que la pandemia tenga una línea suave y puedan haber más oportunidades de atención así si se dispara entonces nosotros nos vamos a ver abrumados y tener que seleccionar lamentablemente a qué paciente atender que es algo fuerte fuerte para el ser humano y en Italia en unas ciudades han tenido que hacerlo lamentablemente miren bueno adelante ya sí buena sí adelante concluye Fulvio tu parte sí por ejemplo nosotros aquí en República Dominicana si ustedes observan la mayor cantidad de casos cae sobre la persona de clase alta clase media alta cuando ese segmento de contaminación llegue a la parte baja de la población a los barrios donde hay menos control donde hay menos educación donde se prolifera más la responsabilidad por la falta misma del conocimiento entonces trae lamentablemente una explosión de casos y ahí es que tenemos que llegar rápidamente a tomar eso correctivo a ver si todavía tenemos tiempo para que esta pandemia los efectos sean más distantes en el tiempo y sean de persona profesional para atender a los pacientes miren con relación a lo que ha estado sucediendo en Aguayo inmediatamente salió la primera denuncia y yo quiero ser muy responsable con esto que estoy diciendo cuando salió la primera denuncia que fue de el joven nuestro amigo Alex mejor conocido como Alex el mundial inmediatamente nosotros nos comunicamos con él que es lo que él dice yo estaba en mi casa yo duré varios días internos estaba en mi casa solo salud pública va y me saca y me trae para acá aquí yo no tengo un televisor eso es lo que me dijo a mí hay que decirlo para que la gente entienda aquí hay una camita de niño incluso en un video que él hace donde él dice una camita de niño que es lo que pasa que como decía Fulvio a quien ha golpeado en principio esta pandemia es a la clase media alta bócalo clase media alta que está acostumbrada a tener un seguro médico y a ir a una clínica donde tú tienes aire acondicionado un televisor con telecable una neverita ahí que tú la la surtes y entonces te están llevando a un hospital donde no vas a tener esas comodidades te están llevando a un centro de aislamiento que como bien deseado no es un hospital no es una clínica y que no está preparado para eso pero que por un asunto de emergencia hubo la necesidad de ir y ojalá Ángel le puedas colocar las imágenes la número 3 para que vean que yo tampoco dejé que nadie me contara yo fui a Guayo ayer ya estuve en Guayo míralo ahí a mí nadie me cuenta que yo voy a los sitios porque cuando yo escucho las denuncias y por eso le digo a la gente de lo que no se sabe no se puede hablar lo que no se investiga en el campo no se puede hablar miren como está a Guayo y yo fui a investigar y en ese momento a ese señor a que ustedes ven allá miren la comida como la van repartiendo ya mírala allá que justamente yo acababa de llegar y la estaban repartiendo miren el señor que va allá de negro y va con su comida o sea es mentira que no le hayan dado comida porque desde el primer día desde el jueves en la noche jueves o viernes no recuerdo bien la fecha me estoy comunicando con la gente que está ahí y si le están dando desayuno comida y cena claro no va a ser la comida que tú te comes en tu casa no va a ser lo que tú pidas en un restaurante y eso es lo que tenemos que entender señores estamos en un estado de emergencia y se están habilitando y han mejorado entonces tenemos que entender que hoy puede ser que tú estés incómodo pero que ya mañana estés mejor porque incluso en el hospital San Vicente de Paul todas las áreas incluyendo el área de penatología fueron sacadas de ahí y acomodaron el hospital para recibir a los enfermos de COVID entonces no podemos estar llamando a la población al pánico la gente que tenga guayo están bien los que están en el hospital ya han mejorado su condición porque señores es que se va como dice en el campo en el camino se va arreglando la carga porque nadie esperaba este golpe tan grande en ningún país incluso Nueva York Nueva York la gente lo sabe allá no hay indumentaria allá no hay mascarilla incluso ayer yo hablé con una enfermera que trabaja allá en el Bronx en New York ella trabaja de manera específica le voy a decir dónde déjeme ver ella trabaja en un centro de rehabilitación nursing home en el Bronx New York y qué me dice ella las mascarillas las estamos reutilizando a lo que no se debe la estamos reutilizando una mascarilla es una tapón y me tiene que quitarla y echarla el zapacón y la tenemos que rehusar porque no hay pero no solamente en Nueva York es en el mundo entero prácticamente que no hay nada y entonces queremos llamar la atención a la gente que se calme que lamentablemente no van a estar con aire acondicionado no van a estar con un televisor con cable donde vayan a estar porque es una cuestión de emergencia y esto es pasajero bueno mira yo tengo que pasarme la vida entera recordando a mi vieja abuela Epifania Santos Almanza era una vieja gallega con una gran sabiduría y ella siempre decía en tiempo de rejerta cualquier joyo es puerta es decir depende de la circunstancia en que tú te encuentres tú tienes que ver las cosas de exigir las cosas depende de cómo sea porque en tiempo de rejerta cualquier joyo es puerta entonces eso no lo hemos entendido como tú dices Yerian cuando hablaba de la comida yo pensaba hay que entender que no te van a llevar la comida en el carrito que te lo llevan en la clínica señores no estamos en esa circunstancia no estamos en esa situación lamentablemente es así bueno pues vamos a pasar con nuestro encargado de deporte